Litoral al Palo presenta Historia de una canción Reportajes, vivencias, hechos La historia contada por sus autores Con la conducción de Jorge Terra y Silvestre Chazarreta Aquí, en tu Radio Amiga Hola, somos Jorge Terra y Silvestre Chazarreta Y les damos la bienvenida a Litoral al Palo Este programa comprendido por distintos episodios En los cuales nos gusta desandar la historia de una canción Hola Chaza, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Este momento va a ser inolvidable Con la suerte de poder compartirlo con vos, con Franco La producción y con toda la audiencia Hoy tendremos la presencia de un cantautor argentino consagrado Que describe a su provincia Santa Fe En el cual tuve la suerte de haber compartido varios momentos Y más que nada en una sobremesa En donde me pudo transmitir algunos de sus conocimientos Orlando Luis Cayetano Pais Más conocido como... Orlando Veracruz Hola Don Orlando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Muy bien, me gusta escucharlo Aquí estoy De este otro lado de las islas O sea que si vos... ¿Ustedes están en Paraná en este momento? Diamante, diamante ¿En diamante? Somos diamantes, sí Oh, bueno, por Dios A diamante Desde arriba de mi mangrullo Yo lo alcanzo a ver las luces de diamante Más al sureste ¿No es cierto? Pues yo estoy en la línea más o menos de colonia brasilera Digamos En forma Digamos Diametralmente Si yo salgo de De colonia brasilera Ponele O de oro verde Donde está Andá Jorge Méndez Si yo cruzo derecho Para donde se pone el sol Aterrizo en mi rancho ¿Y por qué dice mangrullo? Que tiene un mangrullo Tiene un mangrullo altísimo Yo Que antes En otros tiempos Cuando yo tenía una escalera Y podía subir todos esos escalones De noche Tenía allá arriba Mangrullo Fuerte ¿Eh? Donde yo subía con mi guitarra Me subía con mi guitarra Y pasaba más alto que los jocalitos Que andan acá al lado del rancho Y la verdad que podía ver muy bien Todas las luces De Diamante Las luces De 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 María Las luces De De Colonia brasilera De Puerto En fin Y ver por supuesto Paraná Si la veo directamente De acá nomás De la altura de mi rancho Sin estar arriba Al mangrullo ¿No es cierto? Don Orlando Una cosa tradicional Sí Y ese lugar Más allá de la vista El mangrullo Al poder subir con la guitarra ¿Ha sido un lugar de inspiración Para crear? Mirá Es muy lindo ver desde arriba Lo que es De abajo se canta Por ahí Hasta en avión Hasta en helicóptero Cuando tenía un amigo que Era un piloto muy fan amigo Que sabía venir acá Y aterrizaba Imaginate Yo tenía un perro Que se llamaba Yapa Que está en la foto De mi disco Pilchas Gaucha Y el Yapa Era un perro de guardia Un perro de ovejero Cómo se enojaba Con ese abejón Que bajaba ahí Iba y le atropellaba Entre medio de la tierra Que levantaban Las helices ¿Viste? Un helicóptero Por abajo iba Y quería morderle Las patas Al helicóptero Yo tenía que agarrar Y tenerlo acá En el rancho Llamarlo Y obligarlo Que quede Y por ahí salíamos Con ese compa De arriba En helicóptero Hacia un paseo Por sobre las islas Y yo veía Uy allá está La tropilla Del sur De Román Y le hacíamos Un vuelo Rasante A la tropilla Del sur De Román Uy allá Están las vacas De Chalela Y ahí le hacíamos Un vuelo Rasante Porque el lindo El lindo Ver desde arriba Lo que abajo Se canta Lindo ver De arriba Lo que abajo Se canta Muy bien Entonces por ahí Yo compuse un tema Sobre una poesía De Julio Que habla Del Chajá Donde dice Julio Envuelto Entre la ceniza Marcha El clarín Del Chajá Sentinela Tranqueador Quejido Del panojonal Nube Arroyos Sos Chajá Ceniza Del fogón Gaucho Que se ha alargado A volar Sube siempre Dando vueltas Serenito En el hogar En el camino Del viento ¿Quién se le pone La paz? Es tranquilo Porque es grande Lo grande Es tranquilidad Qué chiquito Donde arriba Nos ha de ver Chajá Hasta que Hermoso Entonces al final Dice Lo que habrán visto Esos ojos Tanto mirar Y mirar Los vientos Que habrá sentido Tanto volar Y volar Luto al pecho Buena escuela Alto mirar Con trancos Dice Con trancos De general ¿Viste con Gamira El Chajá? ¿Viste el tranco Que tiene? ¿Saben por qué Prohibió Dios Que vuele De noche El Chajá? Porque vos Ves que Vuela el siriaco O sea Vuela el sirií Y pasa por Las casas Y los pueblos De Diamante O de aquí De Sauce Viejo A las nueve De la noche Casi siempre A esa hora Agarran ellos Para viajar Bien Vuela el pato Vuela el ganso Vuela el loro Vuela Y de noche Vuelan Pero el Chajá No El Chajá Se alargaba A volar Cuando yo A la noche Por ahí Me agarró En el bañado Con el caballo Y al pasar Por ahí Se levanta El Chajá Pero de noche No vuela ¿Pero saben por qué? No La verdad que no No Claro Claro No sé si te gusta Esto para decirte Que vuela alto Lo que dice El poeta Julián Miño Dice ¿Saben por qué Prohibió Dios Que vuele de noche El Chajá Para que de las tres María Ninguna Se alza al pasar No sé Si tenés A ver Qué linda manera De arrancar Arrancamos Con Con todo Que ya estamos Disfrutando A lo último Dice Don Julio Por eso yo Ahí mando A un tono menor Porque la otra Música Papá 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 Envuelto Entre la ceniza Marcha el clarín Del Chajá Sentinela Tranqueador Quejido Del pajonal Lo que habrán visto Esos ojos O sea Viste Es un sobrepaso Chamarreado Así Pero lo último Yo lo mando Al tono menor Ustedes que son músicos Me comprenden Y le digo Tú ala Tú espuela Tú diana Quien las tuviera Chajá Quien fuera En sí De altanero Hoy que es gloria La aflojar Hoy que se busca La altura Sin ese limpio Volar Hoy que el cristiano Se arrastra Baviando Su dignidad Quien pudiera ir A lo alto De las nubes Limpio Como vos Chajá Tomá Que barro Que hermosura Orlando ¿Cómo es un día ¿Cómo es un día De Orlando Veracruz De que se levanta La mañana Hasta que se acuesta La noche? Bueno Te cuento De las De las noches De los días Por ejemplo Yo hoy Yo me acosté Temprano La noche Me acosté temprano Comí medio liviano O sea Hay que comer Medio liviano De noche Y más cuando uno Ya está viejo Por cumplir Los ochenta Y bueno Y Y comé Y me fui a acostar Y ponele que A las once Estaba durmiendo Y a las tres Ya estoy arriba Y me levanto Bueno salgo a ver Los caballos Que estaban acá Enfrente En el En el piquete Encerrado Y comé Y Y tengo un tunal Que recién Hoy a la madrugada He comido Tres tunas Me comí Tres tunas Medio así Con el resplandor Que había De la noche ¿Qué sabor Tiene la tuna? ¿Cómo? ¿Qué sabor Tiene la tuna? La tuna es mejor Que el kiwi Yo tengo un tunal Vienen todos Los vecinos Todos vienen A comer tuna Además que La otra vez Vinieron de ATC Los muchachos A filmar Que yo estaba Haciendo un chupín ¿Viste? Y por ahí Los veo Los veo A unos chicos De Buenos Aires Jugando Con las manos Con las tunas Se tiraban Como si fueran Pelotitas A los seis meses Me llamó la productora Y dice Todavía se están sacando Las espinas Toda bomba ¿Qué crees? Porque tenés Tenés mucho cuidado Entonces yo Anoche De la madrugada Estuve mucho cuidado Acompañado por mis perros Ahí al lado Busqué la tuna Más pintadita Más De verde pálido Y lanzar todo bien Con el tenedor Le corto los dos bordes Con un cuchillito Nomás Tramontina De cerrucho Le abro Después Le abro así Y pelo La pelo bien Saco el tenedor Que clavé Del lado de afuera Lo clavo en ella Ya bien Ya sacadita Pelada Y me la mando Pero lo que pasa Que hay que comer impar Acuérdense de eso ¿Por qué? Como los vinos No, no, no Impar Si no te atracás Por eso Un vino es poco Te atracás con la semilla Una vuelta Cuando era chico En San Marcos Sierra Le mandé a la tuna Pero Y me atraqué Así que imagínate Lo que es Atracarse con tuna Mamita carida Es jodido Me cuento Porque es re jodido Y para no atracarse Cómanse 27 tuna Nunca 28 No coman No coman Nunca 25 Coman 26 O coman 7 tuna Nunca 8 O nunca 6 Porque si no Dice que está atracada Y bueno No sé Yo empecé a comer impar Y no me atraco Bueno Con eso volví Volví Estuve investigando Algunas cositas Que siempre me gusta leer Ajá Y me volví a dormir Un rato más Y ponerle que A las 7 y media Estaba arriba de nuevo Y bueno Yo tengo mi gallina Así que voy Y junto Los huevos Que no pude juntar A la tarde Me había olvidado Me hago un par De huevos duros Tomo un poco de mate Y ya empezó A caer unos paisanos Uno que vino acá Porque tienen Algunas cuantas Canoas y lanchas Acá al lado de mi rancho Porque ahora creció Y pueden salir Desde acá Desde el aneadizo Como cuando yo salía Con la canoa A buscarlo a Guaraní Cuando venía Guaraní En el barco Cuando a Guaraní Le compré el barco A la Merita Fortabá En vez de venir Acá por el camino En auto Me dice Te voy a ir a visitar Con el barco Que tengo Bueno Horacio ¿Y cómo hago? Y bueno Salí de allá De San Bernardo Tírense Y veniste Veniste por el Paraná Y después No sigo al Paraná Para el lado De los entrerrianos Sino que seguí Por el río Coronda Cuando vos veas Que desemboca El Carcarañá Seguí para el norte Por ese río Que se llama Coronda Y como más o menos Los 80 kilómetros En contra de la correntada Me va a encontrar ¿Te acordás? Sí Yo iría al mangru Yo ponía las banderas Porque yo antes Ponía las banderas De Argentina Con unas cañas Más largas Así que se iban Como a 20 metros De alto Y ¿Cómo es? Y de mi provincia Pues ¿No es cierto? Entonces Y me dice Guaraní Pero no me vas a avisar A la gente Que voy Porque no nos van A dejar tranquilos Bueno Horacio Quedate tranquilo Él sabía Que venía acá Mira el último reportaje El que le hizo Alejandro Fantino Le dice Decime Horacio ¿Dónde? Mira porque habrá comido Horacio Horacio Abrazado Horacio Imagínate Imagínate Cuando voy a algún lugar Por un lado Le esperamos con un aceite No señor No tiene un plato de sopa Cansado de lo Ya me gusta tomar sopa Ya cansado Bueno Ahora ya no tanto Viste que ahora está difícil Para comer un asado Pero vamos al punto Y vos sabés que Entonces Yo estaba esperando A la gas Con Marcelino Abajo de la galería Tomando mate Esperando que aparezca Allá en el río El abra Del monte Y se vio a ver Viene el barco Y ahí tengo un arrocito Me iba con una canoita Capinchera Que se llamaba La Tacuarita Me iba a buscarlo Bueno Y por ahí empezaron a quedarme gente Acá por el camino ¿Qué busca señor? ¿Qué busca? Un auto Dos autos Quince autos Yo no soy tan popular Para que vengan tanto A joder Me dijeron ¿Qué pasa que vienen? No Pero no está Horacio No llegó Horacio ¿Y cómo saben ustedes? No yo soy de la Caima No yo soy de Coronda No yo soy de Desvío Yo soy de acá De Río Grande ¿Y qué hacen acá? No porque él Viene con un barco grande Y viene la proa Con un megáfono Diciendo ¿Dónde tenés el rancho? Veracuy la puta Que te parió Que sea Que el desgraciado A mí me dice Que yo no diga nada Y él viene De Aroma a la Mierda Hablando con un megáfono Y venía a juntarnos gente Así que cuando llegó Imagínate Venía a buscarme Y yo le digo Váyanse 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 Yo lo conozco Váyanse Y bueno Quedó Para que fuera Porque si no había Es muy buena la historia Es buena, sí Y entonces Aquí estaba Guaraní Y se pasaba días Qué sé yo Guaraní ha estado acá Diez, quince días En mi rancho ¿Me entendés? Con el barco Y tenía un marinero allá Resulta que una vuelta Yo lo fui a visitar Allá a Manuel Ugarte El Templo de Olvino ¿Sabés? Fui hace tantos años Cincuenta años Bueno, yo fui antes Que él tuviera Pluma verde Antes Y estaba Me había dado Un plato de sopa Hermoso Con cabello de ángel Hermoso Él sabía Que me gustaba La sopa Y entonces La hija grita Orlando, Orlando Le robaron el estéreo Por favor Yo tenía un 504 Nuevito Nuevito Hoy El vídeo roto Y se habían llevado El Viste que le pegaban El arrancón Y se llevaban El estéreo Claro De los 504 Sí, sí ¿Te acordás ¿Te acordás Sí, sí Sí, sí Después te compraba Otro estéreo? Habrá tenido ganas De escuchar El hombre Música A lo mejor Tenía ganas De escuchar Guaraní Y no tenía Y vino Te robó Bueno Misericó Me imagino Eso ¿Sabes? Esa juntada Por Dios Pero pasó el tiempo Pasó el tiempo Y viene con el barco Como te digo Y bueno Y viene acá Y yo lo llevaba Había veces Que se quedaba acá A dormir Y a veces Que quería ir allá Al barco Además Y venía con Mi compañera Bueno Y así fue Así fue Lo llevé Y el otro día A la mañana Andaba Que parecía Un molino La jaspa Con las malas Había buscándome Sin el megáfono Yo voy para allá Buscarlo Y me dice ¿Para qué mierda Le habremos Cantado a estos Hileros En las otras? ¿Para qué le cantamos? Y le canta yo ¿Pero qué te pasa? Ahora yo Que te veo tan molesto Tan enojado Pero vos podés creer Que del otro lado Que era allá del río Y dice Yo había puesto El estéreo mío Para escuchar música Y un desgraciado De estos hileros Me agarró el estéreo Y se lo ha llevado Y yo me acordé Y le digo Horacio Pobre Gaucho Habrá tenido ganas De escuchar música Me tiró con el ancla Decí que le erró A mi canoita Si no Me rompió la canoa Claro ¿Para qué va a tirar el ancla Y si estaba atado A un curupí? El barco Lo ataron a un curupí Quedó bien ahí Tranquilo ¿Me entendés? Me tiró con el ancla Y yo ¿Te acordás? Después lo traía en la canoa Y decía ¿Te acordás? Cuando vos me cargabas Llamas a resurgarte Escuchar esto Y otra cosa Te digo Acá en el rancho Horacio Baraní Lo que le gustaba Escuchar algún poema de niño Ni hablar Lloraba con eso Pero ¿Sabés lo que quería él escuchar? Todos temas de misal medina Entonces yo los traía Los contrataba yo A los vermonitos a bala Y acá nomás de Saúl se son Y venían todos bien vestidos de paisanos Y arrancaban por abajo de las galerías O Pago viejo Cuánto te alioro Vos sabés Lloraba Se lloraba todo El alma de la cañada Que después la grabó él Después la grabó él Se lloraba todo Horacio Y qué lujo para Para esos cantores Para los hermanos a bala Cantarle a él Que los quieran escuchar Qué recuerdo, ¿no? Pero sospí El otro día estuve con ellos En un cumpleaños De otro gaucho Hermácora Que fue domador Y jinete también Estuvo jineteando en diamante alguna vez Y me invitó Y bueno Estuvimos recordando todo eso Y ahí estaban los hermanitos a bala Y se acordaban Y me acordé De todo esto que les estoy contando Porque esto hace poquito Me hicieron acordar Esos chicos Los hermanitos a bala Que también vinieron acá A pinchar mi rancho grande También O sea A ver Ustedes me dicen Cómo se transcurre el día Al rato Llegó uno de los chaleras A buscar un motor Roto Que había una de las lanchas Entonces pasaron acá adentro Estuvieron Jesús María ¿Te acordás de Jesús María Ese día que yo entré de a caballo? Sí La gente que está escuchando Puede googlearlo Jesús María 2010 Cuando yo entro de a caballo A la matera A cantar Y está Cordovita El hijo de Cordovita El pibe Y está Piluso El hijo de Pacheco Ordina ¿Entendés? Sí, sí O sea Están conmigo ahí en la matera Y bueno Y cantamos Pero yo llegué a la matera De a caballo Y después me voy Con una piba Que es la milonga Llega hasta mí Hasta ir a la matera Simulada Que hicimos en la cancha Y la piba Sube en anca De un caballo oscuro Y yo me voy con ella Y después chequenlo Un poquito a eso Si quieren No, no Pero si lo vimos Eso fue histórico No pasó desapercibido El día que Orlando Entró a caballo Jesús María Que lo has hecho en diamante También algunas cosas Has entrado en diamante También a caballo Sí, sí Yo quería en diamante Alguna vez Que era una idea Que yo tenía Era entrar Que entren carros Con bailarines Y el ballet Y todo ¿Me entendés? Y que vengamos De a caballo Algunos cantores ¿No es cierto? Sí Y que atemos los caballos Una varoma Supuesta Y donde entonces Con sonido Ahí mismo en la cancha Hagamos una ejecución En la cancha Donde se jinetea Este Una gran bailanta En vez de actuar en el escenario Suponte vos Que siempre es lindo Porque adoro ese escenario Es un escenario Muy arrimado Al público Muy lindo Muy diferente A Jesús María En ese sentido Jesús María Está muy lejos Con las tribunas A excepción Que sea el último Número de la noche Si no Al público Lo tenés lejísimo Un día Con mirar Les cuento esto Porque es una anécdota Muy sabrosa Pero también Muy dolorosa Es la única vez Que de Atahualpa Supanque Actuaba En Jesús María Don Atahualpa Supanque Se sienta Afina La sexta En re La quinta En sol Y entra A tocar Esa maravilla De la estancia Vieja Que yo La saco Un pedacito Pero no La puedo Terminar Nunca El hijo De Jorge Méndez Y la toca Completa El pibe Muy buen Gitarrista Bueno Entonces De lejos Los disfrazados De gauchos Que también Hay en la Gineteada Los chiflaban Va Chego Para Al otro día Antonio Carrizo Le dice A Yupanqui ¿Qué le pareció Jesús María Don Atahualpa Muy educados Los caballos Antonio Queja Yo pregunto ¿Cuál es el problema En la gineteada Cuando está un cantor Cantando milonga Que haya dos tipos Vestidos de gaucho Hablando Entre ellos Cuando La gente Está atendiendo Y ellos Hablando Parecen Comadres 300 kilómetros Hicieron en el camión Con los caballos Y los boludos Están hablando Cuando está tocando Un tipo Una milonga No puede Ni achalar Más lejos La otra vuelta Dos fumando Dos fumando Viste No digo Ahí en 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 Dos Dos viejos Como yo Vestidos de gaucho Al pedo Hablando Fuerte Y había un montón De señoras Y algunas Ahí atendiendo Y yo estaba Había logrado Un lindo silencio Hermoso Así que más Escuchaba Ya si estuve A punto De decirle ¿Quieren que toque Más bajito Para que sigan Hablando Al pedo? Hubiera Estado bien Pero como Estaban fumando Como estaban fumando Aproveché Para guacharlo Le digo Perdón muchacho Ahí A ver Sí, sí Ahí se dieron cuenta Que había uno Ahí arriba Tocando No No ves que está Molestando A mi amigo Me decía Reyes O la señora Y bueno Entonces Me miraron Fiero Y lo tiraron Al piso Y lo apagaron Al pucho Porque por más Que esté al aire libre Si al lado Tiene muy apretada A la gente El que no fuma Recibe eso Y está molesto ¿No es cierto? Y de paso Le hice un bien Porque a lo mejor Ese tape Se iba a morir Un día jueves En su vida Y gracias a Veracruz Murió el domingo Estuvo tres días más Por ahí Ya pagó un pucho Por lo menos Le salió tres días De vida Claro Este programa Es una producción De Palo Santo Litoral Palo Santo Litoral Palo Santo Litoral Búscanos En nuestras redes sociales Instagram Facebook Y Youtube Palo Santo Litoral Tu banda Soy Antonio Terragorroz Aquí en Litoral Al Palo Vacunas Para el alma Las instrucciones De José Gervasio Ortiga Sus delegados De la Asamblea En el año 13 Eran una manifestación En favor De la organización Confederal De la nación Que iban haciendo Eso chocó Contra las inversiones Centralistas De los políticos porteños Quienes consideraban Que Buenos Aires Debía regir Sobre el resto De las provincias A la par Que se apoderaron Y no compartieron Los recursos De La Habana Los únicos Significativos Que ingresaban A las provincias Unidas Las instrucciones De Artigas También exigían La inmediata Declaración De Independencia De España Pero los doctores Buenos Aires Esperaban La anuencia De Gran Bretaña Para hacerlo Pero la máxima potencia Europea Ya había conseguido Lo que deseaba Comerciar Con el río La Plata Y el permiso No llegó Por eso Hubo que esperar Hasta 1816 En el caso De Tucumán Comerde imaginar Los delegados De Artigo Fueron rechazados A partir de allí Comenzó Una dura lucha Entre quienes Imaginaron a Mayo Como un simple Cambio de cúpula Virreinales Por criollos Mientras Los otros Los seguidores Del caudillo oriental Deseaban Que la revolución Fuera eso Una revolución Y cambiar Las reglas De juego A favor De los provinciales Y los sectores populares El 29 de junio 1815 Un año Y poco más De nueve meses Antes de la Dependencia De Tucumán Las provincias Litorales Es decir Provincias federales Los llamados Pueblos libres Bajo la conducción De Artigas Llamado El protector De los pueblos libres Declararon La independencia De las provincias Unidas del sur En el congreso De oriente O de los pueblos libres Reunido En arroyo De la china Hoy es Concepción De Uruguay En la provincia De la provincia De Entre Ríos En esta diferencia De lo sucedido En Tucumán Las decisiones Se tomaron En asambleas Multitudinarias En las que nadie En las que nadie Fue excluido Un notable Antecedente Del voto Popular Votaban Los chanudas Los guaraníes Los autos O nulato Fue allí Donde además Se decidió La primera Reforma Agraria De Latinoamérica En la que las tierras Incautadas A los españoles Y a los americanos Opositores A la revolución Patriota Serían repartidos Como textualmente Decía el reglamento A los más infelices Quienes serían Los más privilegiados Los más infelices Serán los más privilegiados En una de las provincias Federales Concurrentes A la convocatoria De construcción De Uruguay Es decir La banda oriental Entre ríos Corrientes Santa Fe Y las misiones Fíjese Un alto grado De representatividad Ninguna de esas provincias Conjugieron a Turmán ¿Por qué? Porque ya habían Declarado La independencia Este programa Es una producción De Palo Santo Litoral Litoral De Palo Santo De Palo Santo ¡Vamos! 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 Para decirte cuánto te quiero Salí con destino a la picada Y en el camino tu linda cara Pintaba el sol Olor a hierbas en las mañanas Yo de chamberto y de alpargatas Viendo el paisaje de la picada Pensaba en vos Crucé por aquel puente sin saber nada Y alegremente alguien allí me aguardaba Y sonrientemente se transformaba Como bella flor El agua murmuraba bajo el puentecito Y el cielo se bañaba en el arrocito Y toda la floresta se vestía de fiesta Como vos y yo ¡Suscríbete al canal! Yo soy del lado de la bajada, ranchito pobre, poquita plata Pero qué importa si en la picada tengo mi amor Olor a hierbas en las mañanas, yo de chamberbo y de alpargatas Viendo el paisaje de la picada pensábamos Crucé por aquel puente sin saber nada y alegremente alguien allí me aguardaba Y sonrientemente se transformaba como bella flor El agua murmuraba bajo el puentecito y el cielo se bañaba en el arroyito Y toda la floresta se vestía de fiesta Como vos y yo Como vos y yo Como vos y yo Este programa es una producción de Palo Santo Litoral Sí, Orlando, has venido muy seguido a Diamante Bueno, hemos por ahí compartido algunos lugares cuando estuviste acá en el festival Abajo del escenario, en prueba de sonido En algunos asados también Sí, querido Y vos sabés que hubo, que por ahí me gustaría que le cuentes a la gente Yo algo capté de todo lo que vos dijiste y a mí me gusta escuchar eso y la historia Vos contaste o nos contaste en su momento una historia o la canción sobre la delfina de Pancho Que vos en realidad nos cantaste en un asado Galopando, galopando va Ramírez con su caballo estrellero Lo envuelve un aire de angustia Esa tarde en que el lucero se va apagando en su vida de caudillo y de guerrero Derrotados en coronda, huyendo van a su pueblo Delfina estaba a su lado, en sus ojos brilla fuego El amor los va llevando por el monte y los esteros Poncho Ramírez, ay la delfina Viene la muerte con la partida, con la partida Poncho Ramírez, por su delfina Por sus amores pierde la vida, pierde la vida La partida los alcanza, el entrerriano la enfrenta Su lanza hierro de muerte al coraje le hace brecha Y cuando sale del trance la delfina ya está presa Como un tigre vuelve el hombre en valiente acometida Para salvar de las garras enemigas a Delfina Y al conseguirle un disparo troncha por siempre su vida Poncho Ramírez, ay la delfina Por sus amores pierde la vida, pierde la vida Esa letra de quién es, Orlando? Esa de Eisenberg y la música de Guastavino Y yo la hago esa, me gusta mucho La pongo en re menor Y arranca el galope Y el acordeón va así Va galopeando el acordeón A la par de la música Y a la par de la letra Claro, Ramírez primero vino a hablar con Lope acá a Corona Para anexar Santa Fe a la República de Entre Ríos Se separaba, Pancho, ya de la Argentina Había anexado a Corrientes y a Misiones Charla acá con Lope Con Lope no se pusieron de acuerdo Con respecto a que Santa Fe pase a la República de Entre Ríos En ese proyecto que tenía Pancho Entonces se fue enojado Pancho Lope le dijo también Mira Pancho, estás peleando con nuestro maestro O sea, Artiga, Artiga el maestro de los dos Convengamos que acá en la batalla de El Espinillo A 90 kilómetros de Paraná Pancho Ramírez y Lope andó Vive totalmente pelotudo Que no sabía nada de federalismo ni de nada Estaban siempre sirviendo al puerto de Buenos Aires En todo lo que se producía en Entre Ríos y Santa Fe Los agarró de Reñú Los cagó a palo a los dos Y los llevó al arroyo de la China Que hoy se llama Concesión del Uruguay Ahí baja Artiga Y los alesiona a estos muchachos ¿Hasta cuándo ustedes van a estar trabajando Para los señores de Buenos Aires? Bueno, entonces muy didáctico Y aparte muy pedagógico Artiga le dijo O los de Huellos los dos acá O vuelven y son federales los dos Y bueno, se quedaron con esa última parte Esto hay que contarlo Esto hay que contarlo Entonces, a ver, ¿qué pasa con esto? Entonces, acá Lope le reclama Ya me dejaste solo contra Manuel Lorre Una batalla de Gamonal Donde se firmó un tratado de Venegas Donde no podía ninguna tropa pisar Santa Fe para atacar Buenos Aires Pero con ese tratado Lope se salvaba de que Buenos Aires Volviera a atacar la provincia de Santa Fe Entonces cuando llega Pancho ahí Se va enojado Pancho Porque también le dijo Mirá, si vos querés pelear con los de Buenos Aires Azotar el río La Plata En otro lado Pero no, no te largué de Diamante Para acá Porque no puedo Porque si no Digamos, fallo al tratado que firmé Entonces Pancho manda a tomar Santa Fe A Mancilla Que después fue gobernador Y manda a tomar a Santa Fe A Lope Gordán y Mancilla Bueno, viene Mancilla y Lope Gordán Acá en Santa Fe Arreglan con Lope No tiraron ni un tiro Y se volvieron Mientras tanto Pancho Judo terrible, extraordinario Azota y se va Y se va para Ahí me están llamando Pero voy a esperar un poquito Porque está lindo con ustedes Acaba la cuestión Azota Azota De Diamante A Punta Gorda Digamos, de Punta Gorda Acá a la zona de Coronda Y se va para Buenos Aires Cuando él va llegando a Buenos Aires Más arriba de San Nicolás Digamos Le llega la cuestión Que acá no han tomado Santa Fe Y se vuelve Y Lope no quería pelearlo a Pancho Entonces le pide al gobernador de Córdoba A Busto Que lo mande al Tucumano La Madrid Para que lo pare a Pancho Y lo manda Lo manda Manda un ejército El gobernador de Córdoba Manda un ejército A pararlo a Pancho Y Pancho le mete dos zarpazos A la zona En la zona de Villa Constitución En esa zona Y pasa Muy enojado Y mejor todavía con más Y Lope lo esperaba en Coronda Ahí pierde Lope Pierde Pancho Contra Lope Y intenta cruzar para Diamante Pero las canoas estaban llenas De Santa Fecinos Entonces la única Que le quedaba a Lope A Pancho Era disparar con la Delfina Y irse por allá Por Córdoba En los pagos de Leopoldo Lugones Santa María de Río Seco Pasar a Santiago Santiago Chaco Y Santiago Chaco Corrientes Y regresar a la Juacha Toda esta cuestión ¿Usted me está escuchando? Sí, claro Muy atento Porque acá me siguen llamando Ven a usted Pero antes hay que esperar Un poquito Acá va Entonces Entonces Ahí es donde se produce Esto de que El romance de la Delfina Y también La Chacarera de Río Seco De nuestro querido maestro Don Linares Carlos Don Linares Carlos Así más o menos Ahí está Una reseña Qué lindo Muy enriquecedor Pero yo quiero estar Mira hermano Yo me quedé con ganas De ir este año A Diamante Muchas ganas Me quedé de ir No pude ir Este agradezco Por siempre A los que me han llevado a Diamante Y la verdad Y la verdad es que tengo ganas de ir Entonces por ahí Como ahora estoy haciendo unos teatros Yo voy a tocar ahora el día lunes 26 En calle Corrientes En Buenos Aires En un teatro que se llama Picadillo Después tengo el teatro ahora de Venado Tuerto Que me están llamando en este momento Y también el Broadway Red de Rosario Pero en esa gira que estoy haciendo por ahí En cualquier momento No digo ahora Pero a lo mejor más adelante Tengo muchas ganas De regresar al teatro Al teatro Claro de Diamante Donde alguna vez yo di una charla Para la juventud Que fue muy lindo Con todas esas muchachadas Y vos sabés Que hemos estado charlando Con las muchachadas siempre Cuando hemos podido Así que en una de esas Vamos a armar un teatro ahí En cualquier momento Bueno Y me gustaría tenerlos a ustedes Sí, seguro Totalmente Hacer un fogón Seguro, seguro Hacer un fogón sobre el escenario Claro, hacer un fogón sobre el escenario Entonces por ahí Una persona quiere preguntar algo Cualquier cosa Histórico Y que nosotros lo estemos cantando Y que alguna explicación sirva Me sumo con el acordeón, eh Me sumo con el acordeón, eh Pero ni hablar Orlando De eso se trata por ahí Un poco la esencia De este programa Que hacemos nosotros De más allá de De lo artístico Enriquecedor Y gente consagrada Como en el caso de usted Y otros artistas Que nosotros entrevistamos Es charlar desde otro lugar Y descubrir otras cosas En la charla Y por ahí Intentar que Que la gente Del otro lado Escuche Cosas distintas O lo que el artista Tenga ganas de contar Que va más allá De las canciones en sí Y en ese sentido A nosotros nos gusta Hacer una pregunta Al protagonista En este caso Que por ahí Lo ponemos un poco En compromiso Porque No, no, no Porque tiene que elegir Mirá por dónde va la cosa Nosotros a esto Por ahí le llamamos El asado perfecto O la sopa Pero si Nosotros le damos La oportunidad Imaginaria Que usted tenga Una mesa Para comer Un buen asado Y poner ahí Cuatro personas Solamente cuatro personas Que por alguna razón Se ganan ese lugar En su vida Estén o no estén Sean artistas O familiares Las que usted quiera ¿Quiénes serían Esas cuatro personas? Yo Mi papá Mi papá Enterriano De Rosario El Tala Me gustaría Que no pude Alcance a conocerlo Porque cuando papá Noviaba con mamá También hija De Entre Rianos Yo soy país Por el lado de Vitoria Perdón Por el lado de Tala Y soy regiardo Por el lado de Vitoria Yo soy regiardo Por el lado de Vitoria Mamá Mis abuelos Maternos Son de Vitoria Y mis abuelos Paternos Son de Tala Ahora mi papá Es de Tala Y mamá no Mamá de Santa Fecina Pero hija De Entre Rianos Me gustaría tener Me gustaría tener A ver A mi abuelo Al que no conocí Ahí está Por ahí va Porque papá Era el menor De los 14 hermanos Cuando noviaba Con mamá Mi abuelo Moría tuberculosa En la calera En Córdoba Yo le compuse Una chamarra A mi abuelo Chasque Que después Si la quieren escuchar Echenle una escuchadita A mi abuelo Chasque Le compuse A Don Pelegrín Paz Porque llevaba La correspondencia De Tala Paraná Y de Paraná Tala O sea Era un email De ahora Entonces Yo como no lo conocí Pero tengo mentas De mis tías viejas Por eso le compuse Esa chamarra Me gustaría tener A mi abuelo Y me gustaría tener Por supuesto A mi papá Sería bárbaro ¿No es cierto? Tenemos dos hijos Sí 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 Y tenemos dos sillas más Ajá Ahí se pone lindo Me gustaría tener Me gustaría tener A un hombre Que me invitó a almorzar Siendo que yo no le grababa Nada Nunca Y tenía contacto Con él Me invitó a almorzar A mí Con él Y la señora Que se vino Del Cerro Colorado A Buenos Aires Para poder Estar en ese almuerzo Y ese hombre Yopanqui Atahualpa Yopanqui Qué bárbaro Claro Y me gustaría tener A otro inmenso Inmenso Que me vino A visitar Acá a mi rancho Nada menos que Se llamaba Un inmenso Inalcanzable Eduardo Falú Bueno Un lujo Claro Una mesaza Tenés ahí Ahí está O sea que nosotros Nos sorprendemos Cuando hacemos esta pregunta Porque va por lo emotivo Y generalmente Mezclan los artistas Los que admiran Con la familia Con los familiares Y con gente Que por ahí Le hubiera gustado conocer Entonces Ese es el sentido Por ahí de la pregunta A ver para qué lado Agarra Está muy buena Está muy buena Está muy buena Pero como nosotros Estamos siempre Con Somos muy abombados Todos nosotros Que andamos con la música Tenemos el espíritu Al palo Y nos cagan a palo Y lo mismo Tenemos el espíritu Ahí primero Como última pregunta Orlando Ya te dejamos En tu tiempo Y bueno Agradecerte Que bueno Que te hayas Hecho este tempito Para charlar con nosotros Para que le Le comentes A la gente ¿Quién es Orlando Veracruz? Bueno Mira Yo Siendo muy chico Papá tocaba La guitarra Al revés Como Supanqui Al revés Yo no tenía Acceso Entonces Lo primero Que hicieron Cuando vieron Que yo estaba Antusiasmado Con la guitarra Y con el caballo Ni hablar Por supuesto De chico Es Mandarme Al conservatorio Gilbaine A leer música Luego Luego me dio La guitarra Y seguí estudiando Después Me hice Vago Y formé Un conjunto Estaba Morelli En mi conjunto Nos llamábamos Los litoreños Al pedo Porque no teníamos Nada No tocábamos Nada El litoral Era todo El norte Lo que tocábamos Bueno Por ejemplo Después de eso Estudié con un español Seguí estudiando La guitarra Lo que pude Soy bruto Pero hice lo posible José Llebra Eso ¿No es cierto? Pero a su vez Me recibía De perito mercantil En mi pueblo En Santo Tomé Que hice una canción Cuando tenía 16 años Que todavía se canta Los actos El otro día Fui invitado Y fue emocionante Porque 1200 pibes Cantando La canción Que yo hice Hace tantos años atrás ¿No es cierto? Y por supuesto Que Cosas que le estoy diciendo Que le recuerdo Y lo que Pero mi papá Y mi mamá De chico Yo salía de a caballo A los pesebres De Santo Tomé Entonces me esperaban Mi papá iba en un forá Con que repartía manteca Y dulce leche Y cosas Papá Y yo iba de a caballo Me bajaba Ahí estaba toda la gente En la vereda Esperando Para entrar al pesebre Y mi mamá Había hecho un verso Para que yo entre ¿No es cierto? Donde un matrero Un gaucho matrero Muy malo Este Iba a rogarle Al niñito Dios Para que Le cure Y le sane su hijo Me acuerdo Al principio Decía el verso Yo me bajaba Bien de paisano He hecho Ojo de chilipá Aparte Si amigazo No sea cosa Que me apure No quiera cortarme El paso Y a juzgarme No se apure Que no ha nacido varón Que anda Que haga temblar Al matrero Y el ligero Mi facón Se anda buscando Entreveros Y yo me hacía La demanda Que me manoteaba Atraba un cuchillo No tenía Mierda No tenía Nada Bueno Hasta que de ahí Arrancaba y pasaba Y hacía ese pedido Y lo que yo quisiera Realmente Es que se empiece a dar En las escuelas primarias En la secundaria Y en las universidades Las universidades Tienen todo el derecho A lagar pibes Como lo quiere Inglaterra Que los larguen Que son la mayoría Pero luego Que salen los profesores Bien probos En las universidades Para que el pibe Salga pensando Como Inglaterra Lo indica Que tiene todo el derecho Inglaterra A que eso esté Porque la universidad Es una universidad De idea Que lástima Que después Que salen esos profesores No entran otros profesores A ver si el pibe Llega a una versión Del 8 de su tierra Eso no estuvo Si no Yopank hubiera estado Contratado En todas las En todas las universidades Hubiera estado Contratado Guaraní Para dar charlas Permanentes Hubiera tratado Chazarreta Hubiera estado Hubieran estado Los grandes ¿No es cierto? En las universidades Jamás Entró un profesor Gaucho Yo opino así ¿Qué va a ser? Tal cual Orlando Nosotros La verdad que Disfrutamos mucho De la charla Que es una charla Esto como si te hubiera El fuego prendido Al lado Lo rico de la entrevista Viste que no tiene un guión Y que va por el lado Que se va desandando Y te queremos Agradecer Profundamente Es un privilegio Para nosotros Escuchar Así con tanta Con tanta energía Y con tantas ganas Y con tanta Dedicación Para contarnos Las historias Nos enriquece mucho Y te queremos Agradecer Profundamente Y bueno Este Reagradecido Soy yo Querido hermano Me gustaría Estar en una tarde Como esta En cualquier lugar Allí Ahí en Diamante Charlando con ustedes Donde ustedes Lo determinen Pero sería lindo También programar Tengo ganas De programar También Una especie De pasaje Por Diamante Porque lo voy a hacer Varios lugares Entre Riano Esa llegada Así En un mano a mano Con Veracruz Una cuestión así No, no, a mano con Veracruz Ahí está Ahí está Bueno, contá con nosotros Cuando vengas Avísanos Y bueno, vamos a estar Apoyando Y dándote una mano A lo que necesites Saludos a todos Los amigos Allí que siempre Me han brindado Su techo Su casa Comida como lo ha hecho Juan también ¿No es cierto? Y vos lo sabés Y Hay parte de la película Del documental De Abuelo Gaucho Que fue filmado Justamente allá En En la casa Y bueno Y eso todavía no salió Pero ahí está Por salir En algún momento Un abrazo Bueno, Orlando La verdad que estamos Muy contentos De haberte venido acá Y te agradecemos La verdad que te agradecemos Jorge Bueno, ha sido La verdad que Un placer Un programón Lo estuvimos esperando Así que Gracias, Jorge Gracias, querido Gracias Bueno, así pasaba En esta muy enriquecedora Charla Y muy distinta Por cierto Este artista Consagrado Que es un privilegio Para nosotros Poder dialogar con él El señor Orlando Veracruz Este programa Es una producción De Palo Santo Litoral Despierto en la mañana Y a mi lado Ya no estabas Mis demonios Me preguntan Que hice nada Tanto te esperaba Al lado izquierdo De mi cama Y de repente Todo parece el final Hasta que te vi bajar Por la escalera Y vas usando mi remera Si me dio vuelta El mundo Y mis latidos Van a mil por segundo Yo te aseguro Que no pierdo El rumbo Solo contigo Quiero caminar Hasta que a mis pies No te hizo falta Medicina Pa' curarme Las heridas Que el pasado Me dejó Te mordiste el labio En el momento Indicado Y desde entonces Yo me muero Por tu amor Hasta que te vi bajar Por la escalera Y vas usando Mi remera Si me dio vuelta El mundo Y mis latidos Van a mil por segundo Yo te aseguro Que no pierdo El rumbo Solo contigo Quiero caminar Si me dio vuelta El mundo Y mis latidos Van a mil por segundo Yo te aseguro Que no pierdo El rumbo Solo contigo Quiero caminar Hasta que mis pies Ya no Puedan andar